Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿Para dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, bebé Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No, 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 no No, no, no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te ves Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿De dónde vas? Viven pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me doy otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que seña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me desalo pa' dónde vas Pa' dónde vas No me desalo pa' dónde vas No me desalo pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña la luna Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas Bebí con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como acá Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas Pa' dónde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda que llene la luna Porque te lejos tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a pagar solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tus aguas bebí Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me otro beso No me voy a hacer que tú me veas Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a hacer que tú me veas No me voy a hacerlo, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fuma como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te que se moverían dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das, baila tabaco y melón Cada domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dértelo entero Ya yo necesito drogas, no me voy a ser que tú me das Estar lejos de ti del infierno, estoy cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llenas Y yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar Yo me voy a dejarlo pa' donde vas, pa' donde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedo pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Menos de ser que tú me veas Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me voy a ser que tú me veas Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda que llene la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tus aguas bebí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atreverse a ti No me voy contigo a matar Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esos que tú me vas Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? La, la, la... La, la, la... Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿De dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Menos de ser que tú me dejas Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me dejes que tú me dejas Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? La-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la... La, 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 la La, 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 la Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuándo te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero Yo quiero que me atrovese No me dejes a que tú me dejes Estar lejos de ti del infierno No, estoy cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que quieras Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito drogas No me dejes a que tú me dejes Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que quieras Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' dónde vas Pa' dónde vas No me dejes a la pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que quieras Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' dónde vas ¿A dónde vas? Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Yeah Oh, 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 si me bailas Me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos Y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te queda pequeña la luna Aunque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte bebí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero Yo quiero que me de otro beso Menos de ser que tú me veas Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito drogas No me dejes que tú me veas Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida de tu agua, baby Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Cuidértelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dértelo entero Ya yo necesito otro vez Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Ah, 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 ah Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuándo te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Tú que te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida, de tus aguas bebí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huelas tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me de otro beso Yo no voy a ser que tú me veas Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como acá Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huelas tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me voy a ser que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ti Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Tú no vas a que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estás cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a los pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como acá Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No me haces que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estás cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a los pa' dónde vas Pa' dónde vas La, 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 la Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huelas tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Menos de ser que tú me veas Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, hoy, hoy cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñas lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo necesito otro beso Menos de ser que tú me veas Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Estar lejos de ti es mi paz O que te refiero Es que si quieres Me veas En pens�� accepted Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.